El alcalde de Ginoteca, licenciado Leonidas Centeno Rivera, visitó a familias afectadas por la lluvia de la tormenta tropical Julia, en el barrio de Lianjen, donde habitan aproximadamente 20 familias, las cuales resultaron con casas abnegadas. Bueno, aunque las lluvias y los vientos y el fenómeno en sí haya pasado, que dan las consecuencias del mismo, ¿verdad? O que podemos ver inundación, podemos ver casas muy anegadas, llenas de agua, la gente ha tenido que sacar sus niños, problemas muy serios donde de los terrenos, digamos, de las tierras vecinas, el agua se ha venido, alcantarillas inclusive que hay sobre las carreteras adoquinadas, en este caso donde estamos, que va hacia Pantámaras, alcantarillas caen hacia los patios de las casas y todo esto nos está provocando este problema. problema de anegación, inundación en la calle. Entonces andamos evaluando y una vez viendo qué vamos a hacer para ir ayudándole a la gente a hacer lo más urgente. En este caso vamos a buscar cómo sacarle el agua, pues, de entrada y componer la calle para que aquí no hay paso para los niños, pues, en este punto donde estamos. Entonces andamos recorriendo para ver cuál es la situación, pues, que tenemos, andamos haciendo el levantamiento de daño, más exhaustivo, más en el terreno, buscando respuestas concretas para ayudarle a la familia. ¿Y las cuadrillas de servicios municipales trabajando en limpieza? Las cuadrillas de la alcaldía siguen trabajando. Hubo bastante daño, yo pensé que no iba a haber mucho, pues, pero hubo bastante daño en las carreteras, con árboles caídos, bastante daño en el tendido eléctrico. Por ejemplo, anoche salimos, ustedes vieron que salimos del sector de la fundadora como a las 8 de la noche y fueron testigos de cómo estaba dañado todo el tendido eléctrico, sobre todo ese camino, árboles caídos, deslizamientos pequeños. Y, bueno, nosotros hemos contabilizado más de 130 árboles que hemos andado podando, cortando con las cuadrillas de la alcaldía, en las calles y en las carreteras. Estamos inundados, estamos volados. Necesitamos con urgencia que no estén una manita, porque ya no se aguanta. ¿Cuántas familias viven aquí? Aquí vivimos en el todo el callejón. Somos 17 familias. ¿Cómo ve la respuesta de la autoridad? Bueno, claro, está bueno, ya estamos cansados de todo esto. No aguantamos mucho. Y por los niños del Dirianjén, que viajan bastantes niños del Dirianjén. Me da lástima que se mojan los pies con sus zapatitos nuevos, calcetines limpios y tienen aquí nada. Desde Ginoteca, les informó Elvin González.